No necesito vencer a Ian Mühlig porque el atleta número uno nunca me ha vencido a mí. No necesito vencer a León Negro porque ese culicadado recién está prendiendo a amarrarse las botas. Tampoco necesito vencer a cero porque para vencer a ridículos estaría luchando en otros lugares. Y menos necesito vencer a Lisa Webb porque mujeres luchadoras de verdad, muchas, pero aún en el Perú, ninguna. Y no por último, no necesito vencer a Farid porque es que último gladiador, el primero. Y no se preocupen que New Wave tampoco lo necesito. Ellos deberían estar enfocados en ganar el campeonato en parejas de gladiadores. Bueno, mal les vale. No necesito nada de eso, mas sin embargo, lo haré, los venceré. Y esta batalla cachascán sin ley será mía. Y nuevamente tendré la oportunidad de recuperar el gran campeonato de gladiadores. Denlo por hecho.